Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL para el canal A ver, esto está perfecto Y bueno, estamos en... vamos a jugar una partida contra MrFay, pero va a estar dentro de la serie de jugando a todos los campeones Recordemos que estamos jugando a todos los campeones por un analfabético en la cuenta principal, en la que tenía todos los campeones y toda la mierda Pero bueno, lamentablemente esa cuenta se murió, desapareció, estamos en otra cuenta ahora, ahora esta va a ser la mía Esta es la mía de hecho, pero no tengo a todos los campeones, así que por eso hice un directo diciendo que la serie va a quedar un poquito en stand-by Hasta que me vaya comprando las runas, los campeones, de hecho ni siquiera tengo runas aquí en esta cuenta Pero bueno, vamos a... a traer este fake, que a este sí lo tenemos y es uno de los que tocaba, así que vamos a aprovechar a explicar un poquito las cositas del personaje Explicar un poco unas builds que les quiero comentar, que existen muchísimas, varias variantes, pero yo me quiero centrar en dos En los dos grandes grupos que hay, explicarles los pros y los contras de cada build, ya que ese es un personaje, es uno de mis main, lo he estudiado muchísimo Y tengo cosillas que decirle, a ver, runas y maestrías estarán como siempre en la descripción La build la veremos por el camino y bueno, le explicaré también la build en cuanto vayamos jugando Pero al principio necesito farmear, porque cuando hablo mucho, pierdo las hits Por intentabilidad, nos maxeamos la Q, luego la W, por último la E, aunque a nivel 1 nos damos un punto en la W El buen Yasuo, ahí está, repeto de Yasuo Este juego ¡Eh, pero! ¡Qué falso! Más falso, imposible, papus Estoy con un mouse nuevo, con un mouse distinto Ah, mira, me marca la kinder Así que tengo que acostumbrarle un poquito con esto Es muy distinto al mouse que tenía Y tengo que un poco echarle partiditas con este mouse y acostumbrarme Creo que el click suena un poquito más No estoy seguro, pero creo que sí Pero bueno, cosas que pasan Quizás porque es nuevo también y por eso es que suena, ¿saben? Luego, a medida que lo vayamos usando, se va a ir ahí soltando el botoncito Y va sonando menos, quizás ¿Qué te pasa, loco? Tranquilo, papu, que no te quiero tirar cartas aún Bueno, vamos a aplicar un poquito las builds Se dividen en dos grandes grupos Las de vara de las edades y las de no vara de las edades Ah, muy bien A mí en lo personal me gusta la que no es con vara de las edades ¿Por qué? Lo explico La build que se hace con las vara de las edades Es una build Que bueno, yo he investigado, he visto jugadores profesionales Los mejores TFs de cada región Los mejores TFs del mundo He visto muchísimas cosas y he llegado a una conclusión ¿Cuál es la conclusión? La build de la vara de las edades se hace muchísimo Pero muchísimo De hecho, es uno de los objetos que más se hace con TF Aunque no lo crean Eh, pero tiene un inconveniente Esa build es más sólida que la build que yo me hago Tiene más survivability Porque luego de la vara de las edades se hace en el Sonia Y no es solo eso Sino que las runas son las de resistencia mágica Como las de Como los de cualquier AP convencional ¿Saben? Curita de resistencia mágica Va enfocada más al Al mid-late game Como también Eso tiene un porqué, ¿saben? La gente que Que es de diamante 2 hacia arriba Hasta challenger Eh, saben no morir Entonces, por ende La build esta que a mí me gusta No es tan worth it En ese En esos celos Porque Eh Tiene más daño, sí Pero Eh Como la gente sabe no morir A ti te interesa ocupar al TF Eh, más en su lado de utilidad ¿Ok? Estoy hablando de los celos altos Es por eso que se hacen La vara de las edades El Sonia O el Abyssal En el caso de que tengan AP Las botitas también de De enfriamiento Porque como las runas tienen resistencia mágica Necesitan las botas de enfriamiento Porque el enfriamiento es súper importante con TF Y Y es básicamente Esa es la razón principal A mí Me gusta Ay, Dios mío Tienes ahí Dios mío ¿Lo matas o no? Eh, a mí me gusta La otra build ¿Por qué? Porque los celos entre bronce y diamante 3 Más o menos Eh, como En solo Q Estoy hablando de solo Q Todo esto va enfocado a solo Q ¿Cómo tú ganas una partida? Carreando ¿Cómo la carreas? Matando ¿Cómo matas? Con daño Y para tener daño desde el early Necesitas Eh, impacto Necesitas, por ejemplo Hacerte una Una leech pronto Necesitas hacerte Eh, el eco de Luden pronto El eco de Luden Yo a veces lo cambio por Ay, Dios mío Yo a veces lo cambio por el Encantador seguro Por el cinturón queche Ok, antes siempre me hacía La build en este orden Antes yo me hacía esta build En este orden Me hacía esto Las botas El eco de Luden Luego el gorro con esto Y el Sonia O el Sonia antes En el caso de que estuvieran fuera Que me íbamos a perder esta partida Pero filo Es que es para mostrarles un poquito Y para enseñarles Eh, lo que Lo que he aprendido De las build estas del TF A mí en lo personal Me gusta la La segunda acción La que le dije La de más de daño en early La que en las runas Eh, ocupamos Enfriamientos Estamos sin resistencias mágicas Y en lo glifos Ocupamos Eh Enfriamiento por nivel Para poder Hacernos las botas De penetración Y tener aún Más daño todavía Lo ideal es tener el daño Lo bastante Lo más temprano En la partida posible Es por eso que la build De la vara de las edades Es una build más sólida Así Eh A mí en lo personal Mmm No me gusta Tanto Por la razón Que les acabo de mencionar Anteriormente Esa build está Enfocada ya más Para 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 elos altos Para cuando la gente No muere tanto Eh Las Las TF duran un montón Y Y Y es más difícil Morir Así que básicamente A mí me gusta La otra Con esa De queda A diamante Y es la que Vamos a ocupar Ahora La build Básicamente Es esta Eh Cambiando el Sonia Por el Abisal En el caso De que tengan Dos APs De que De que Te ky Uff, ya veía que me mataba Eh, la Jinx esa va a carrear Pues está carriando Dios mío, nuestra Morganita está Valoli, viene Yasuo Va el Yasuo a top Quizás tenían que haberse salido, quizás, solo quizás Tenían que haberse... Ah, bueno, 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 no, 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 no Está el Ryze ahí Le pueden hacer ahí la cinta Buenísima Bien, 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 ya váyanse, váyanse nomás, váyanse nomás O no, o lo matan No lo matan Sí, bueno, lo matan Bot me preocupa 60 contra 33 Lol Tiene menos farmeo que yo, y eso que yo he perdido un montón aquí Hablando, papus Bloque Aquí hay una marca de la Kindred Y bueno, esto está grabando... Sí, en teoría debería estar grabando Repartimos ¡Vamos! Lord Eso, Morgani No, Ryze Pero se acaba de morir el Ryze como murió otra vez Y por qué a mí me gusta el Tf Porque es un campeón que Puede Ayudar a las lane Tiene presencia global y eso a mí me encanta de un campeón Ah bueno Ayudando a bot Ayudando a top A ti si no te gankean bien El otro midliner jamás debería matarte Jamás, jamás debería matarte Si va a un set, tienes que pillarte el exhaust Siempre, siempre contra un set El estado y así te evitas morir el linear No, no, no No, no 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 Dale Dale man Dios mío ese Ryze está imparable Va 4-1 Yo no lo había visto Estaba pendiente del farmeo Y no lo había visto, lo cierto Quizás fue fallo mío Ah no, está ayudándole aquí entre hacerse el dragón Dale Tiene que matar a esa Jinx, loco Tiene que matar a esa Jinx, loco A ver Bueno Tengo puras masacres enemigas aquí, papus ¿Qué está pasando, papus? Bueno, un lucky Un lucky partida Es para que... Básicamente para... Para... Primero que todo Para practicar un poco Con el mouse nuevo este Segundo para continuar Con la serie Que la tenía un poquito botada De hecho la va a seguir así Hasta que me compre al otro campeón Y tercero para explicarle un poquito Las builds principales del TF Cuáles funcionan en cada caso Yo les recomiendo Las de daño Quizás la Jhinx tiene lag Por eso está así Y es la que nos vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? La Morgana no quiere... ...ayudar? Esa Jeng se... Me da miedo, está fuertísima. Buena, buena. Bien, bien, bien. Eh, eh, cuidado que viene el Yasuo. ¿Qué haces? Déjame en paz, putita. Bueno, ahora lo que nos vamos a hacer sería el Echo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... Se hizo el más solado Escoge una carga Puta madre Menos mal que es un G Le di, le di, tengo asistencia Vamos a intentar tirar top Recordemos, la carta azul es la que más daño hace Y la que generalmente se utiliza para Romper torres Y eso, por el daño que hace Y la regeneración de manada y todo La carta roja es la que La segunda que más daño hace y ralentiza en área Y la carta amarilla es la que hace menos daño Dale Ryze LOL, llegó el otro Ryze Bueno, Lucky El G lo mata, el G lo mata Mátalo, mátalo, papu Bien, bien, bien Y lo mata ese también Es un G, es un G Es un campeón roto, sin manos Cualquiera puede usarlo No, no me esperaba al Ryze Al Yasuo lo matábamos Pero al Ryze no me lo esperaba Lo hizo bien 1-1-7 No me llevaba ninguna, ninguna kill Como ven, hemos estado en 8 asesinatos Somos el que más ha estado en asesinatos Bueno, el que más asistencias tiene Y es por eso, por la presencia que tiene Las rotaciones bonísimas que tiene el Twisted Fate Aparte, el stun está rotísimo Yo encuentro que el stun está rotísimo Deberían nerfearlo Deberían nerfearlo A mí me encanta TC Pero yo encuentro que el stun Deberían nerfearlo Dopa también, también lo dice Papus Yo le encuentro la razón Topa es uno Es el No sé si ahora mismo lo estará Pero llegó a ser el número 1 en Corea En solo Q Y su personaje principal ¿Adiberían quién era? TF Papus No, no está FK Ah, ¿no? A ver, lo mató la Morgana Estaba baiteando Papu Está viendo feo Ahí En la midlane En serio, no la mataron Es mi día de suerte Ha muerto Se acabó Se acabó Lo mío Oh, le dio mi carta Eso, que se reponga el Raiz Estaba por detrás Que se reponga Me interesa eso Que se reponga 1-1-11 Chúpalo entonces, Dreamer Dios mío Igual me gustaría un poquito de kills No les voy a mentir Lo que enfatizamos con TF con esta habilidad Que la velocidad de movimiento Los runas El Lich Y el Echo Antes cuando estaban las puertas esas de Que te podías subgradear A velocidad de movimiento Las de Para salir más rápido de base Y eso Estaba rotísimo ahí Casi ¿Quién murió? A la Morgana Recordemos la pasiva del Twisted Space Cada bicho que matamos Nos da oro adicional Entre 1 y 10 Al azar Así que Si podemos hacer nuestros bichitos Los bichitos de ellos también De la jungla Es más que worth it La Jinx ha remontado El Ryze también ha remontado El Jinx nunca estuvo por detrás Y nosotros estamos ahí en el borde 1-1 vamos 2 kills Si eso fuera la Zyra antigua con la pasiva Me mata Bueno A base ya tenemos el Echo Bien, bien Uy Y empezamos con el culo Yo pensé que le íbamos a perder esta partida Pero estamos remontando Bien Ahora nos vamos a hacer El El Sonya O no Si El Sonya Ah pero esperate La torre me ha dado Perfecto El Sonya en las dos deals Va Tanto en la de daño Como en la otra Ahora si ustedes no lo quieren Pueden perfectamente Reemplazarlo Buenísimo La opción más recomendable Que yo les podría dar Para reemplazar el Sonya Es el O el Cetro Abisal O el O el objeto de penetración Esta es la Máscara de Leandry Más daño papu No hay brew para mí Lo que sí Yo ahora en esta partida No tengo las runas Adecuadas No tengo las runas De velocidad de movimiento Tengo creo que una de AP Y de grado 2 Así que En todo caso Les voy a dejar las runas Que corresponden en la descripción Ok Les voy a dejar las runas Que Que yo me hubiera hecho En esta partida Dios mio En serio Es mi día de suerte El Cetro Abisal Es mi día de suerte Lo que teman Es mi día de suerte No hay que darle Es mi día de suerte No hay que dar Es mi día de suerte No tenía maná para una Q Y ver con la carta azul, pero después van a decir Ah, eres un Marco Dreamer, no tiras la carta azul O sea, no tiras la carta amarilla Report Muchas veces en las teamfights te quedas sin maná Y tienes que tirar la carta azul Dios mío, me salió un pedazo de salida Porque o si no, no vas a poder hacer nada más Recordemos también cuando queramos hacer backdoor y Y estemos rompiendo inhibidor Las cartas no destruyen el inhibidor Pero podemos ir tirándola junto con la Q Para ir reseteando la pasiva del Lich Y que nuestro siguiente ataque básico después de esa habilidad Pegue un montón de daño Aunque no haya ningún objetivo La tiramos simplemente para cargar la pasiva Y pegamos un ataque básico al inhibidor, por ejemplo Y lo destruimos Lo mismo con las torres Oh, buena Esto se fue el Loki Dios mío, este EJ está imparable Loco Va 15-4 El hombre se la sacó Hay que decirlo Se la sacó Ah, y ahora que, eh, sin tumorito, eh Tengo el Sonya, me voy a comprarlo Cuidado, eh, cuidado Que están expuestos Viene el Ryze Lo dije que estaban expuestos, ah, lo dije, yo lo dije No, Morganita Que se muere mi tío A este no lo mato yo solo, me revienta Tiene más DPS que yo Yo tengo un Bulls y ya, tengo que esperar a que se me regenere la habilidad Este tiene pum, 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 ahí va pegando Ahí Eh, mataron al G Ya, filo, filo Oh, lol Worth it Abre el gorro, papus Es una partida desordenada, esta La puta Es por eso que el Sonya es tan importante, muchachos Fuck Bueno, no me alcanzo Eh, eh, eh Calculemos Deja, puta Si tienen más resistencia mágica Ahora, por ejemplo, si tuvieran Tres tanques o dos tanques con rostro espiritual Banshee, cosas por el estilo Nos hacemos primero Eh, la vara Eh, la vara O sea, nada que ver Nos hacemos primero el El báculo del vacío El bastón ese del vacío de penetración En su defecto Como no lo tienen Nos hacemos el El gorro No, 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 no No va a tirar ahí, ¿no? Baitéatex Siempre, generalmente, cuando tú tienes la carta amarilla Y te vas como para adelante y el tipo se hace para atrás Luego tú retrocedes Podría decir que un 80% de las veces la gente vuelve a avanzar, ¿saben? Vuelven a irse para adelante así como, no sé Pensando en Ah, te la hice No me tiraste la carta amarilla Y vuelven adelante Y tú como tienes más velocidad de movimiento Te devuelves, pum Y se la clavas en la cara Están haciéndose el varón, puede ser La kindred con... Buenísima, buenísima Ahí no tienen nada que hacer Mano, mano, en top le hice Super hallazgo Ah, me suena el hueso de la pierna, papus Papus, me compré un mouse nuevo Este que tengo aquí Luego se los muestro No, no sé si se los puede mostrar Pero bueno, es un mouse ahí bonito Una cámara web nueva O una cámara web porque la anterior era una mierda Y... ¿Qué más? Ah, y los headset, estos, los cascos Así que para el stream ahí Estoy preparado 24-7, papus Deberíamos ir juntos ¿Por qué la Jinx está sola en top? Es que no lo entiendo Vamos a decirle que nos tenemos que ir Porque estamos puro molestando acá No estamos haciendo nada Mira el daño de esa Zyra, loco Mira el daño de esa Zyra Yo me tengo que ir, papus Lo siento Buenísima, buenísima Eh, ¿nos hacemos esto o no? Ah, no, no está el... Eh, un jazzo ¿Quién ganará? Dios mío G wins Anda roto, le dice Y usted Anda roto, le dice No, 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 no Escoge una carta Jinx Te vas a morir Está trolleando ahí Sí Yo lo creo Se cayó Y casi lo mata a FK, ¿sabes? No, 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 no Vamos a mid, por favor O al barón Yo podría caerle para atrás a alguien y matarlo No tira ni la ulti Por ejemplo, ahí estamos tirando ataques Tiramos una Q Y el siguiente ataque está potenciado por la Por la pasión Mira Lich Es mi día de suerte Todo está en las cartas Se movió un poquito y no le di con esa Q Pero bueno Pelea solo, Rise, maricón No teníamos tanque No, 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 no Espera, el Jinx lo tanquea Siempre que nos lo quiten Siempre que nos lo quiten ¡Lol! ¿Quién me mató? ¡Ah, el Yasuo acá! ¡Qué hijo de puta! No lo estaba viendo Estaba focuseando a la Jinx ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! Bueno, estamos full ya Ahora deberíamos tirar nomás El Jinx mata al Yasuo Y... Y el Yasuo mata al Jinx Y... Y el Yasuo está muerto Y solo queda la Jinx Así que... Usé en Papu's botlane O toplane Porque están en mid O el... O el este Que puta que me duró menos que un Candy el varón, loco ¿Cuánto llamamos de partida? 40 minutos La puta Tenemos que hacer streaming 10 9 8 7 6 5 4 No voy a estar ¡No! Me perdí todos los bufos Nosotros ya matamos a cualquiera ¡Holy shit! ¿Quién murió? La buena la morgana No me extraña Deberíamos separarnos En verdad Detente 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 ¡Holy shit! Eh... Todos Sí shec Eh... Top 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 O ganeamos ya Ganeo No sé si ganamos Carta del poder Ahí está papus Al fin, loco, que partida Al principio pensé que la íbamos a perder Pero luego empezamos a ganar No sé cómo, el G se la sacó Empezó a matar Y al final después fue todo un show, un chiste Nadie quería ganar la partida, pero bueno Espero que les haya gustado, muchachos Si es así, ya saben que pueden apoyarlo con un like Siempre se agradece, comentar Sugerencia, aporte, comentario Siempre bien recibido Se agradecen y se valoran todos los comentarios ¿Qué te pareció el tema de la build Que te acabo de decir? Si tienes tu propia puede decirlo también Todo se agradece Y a más de algunos le puede servir Así que muchísimas gracias Me despido, un abrazo y chau chau